Hola, soy Luis Enrique Rojas, gerente de producto de Aruba Valor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de SED Digital. Hoy quiero compartir con ustedes la solución de seguridad de red empresarial ClearPass de Aruba. Sabes cómo reducir el riesgo y mejorar la eficiencia de tu red a través de la visibilidad, el control y las aplicaciones? Aruba ClearPass Policy Manager proporciona control de acceso a la red en base a roles y a dispositivos para empleados, contratistas y visitantes a través de cualquier infraestructura alámbrica, inalámbrica y VPN de múltiples proveedores. La solución ClearPass está disponible como hardware o como un dispositivo virtual que soporta desde 100 hasta 25 mil dispositivos que se soportan en VMware o Hyper-V. Cuenta con un motor basado en contexto, soporte para los protocolos radios y TACACs, opciones para el perfilado de dispositivos y evaluación de postura completa. ClearPass no tiene paralelo como el pilar de la seguridad de la red en cualquier organización. Es la única plataforma de políticas que hace cumplir centralmente todos los aspectos de seguridad de acceso de grado empresarial para cualquier industria. ClearPass tiene tres módulos. Primero, ClearPass Policy Manager permite establecer las políticas basado en el rol, tipo de dispositivo, método de autenticación, patrones de tráfico, ubicación y horario del día. Segundo, ClearPass On Board permite el aprovisionamiento y privilegios del dispositivo. Y tercero, ClearPass On Guard permite la evaluación de la postura del dispositivo. Por todo esto, si buscas la mejor solución en seguridad para tu red, piensa en ClearPass de Aruba. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y comprar a través de nuestra página web. Hasta pronto.